Luego de conocerse la tramitación del amparo del exauditor general de la ORFIS, Víctor Hernández Quintana, ante el Poder Judicial de la Federación para evitar pisar la cárcel por los delitos que se le dictaminaron contra la Administración de Justicia y otros más del Poder Público, integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización dijeron que actuarán apegados a la ley y serán respetuosos de ella, sin embargo vigilarán el cumplimiento de la justicia y piden que se lleve a cabo un proceso transparente. En las instancias pertinentes y nosotros únicamente en ese contexto somos espectadores, él tiene los recursos que la ley le proporciona para su defensa y nosotros lo único que pedimos es que haya un proceso claro que nos permita a los poblanos en general estar tranquilos respecto a la impartición de justicia, pero insisto, esto se está desarrollando en las instancias judiciales pertinentes. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.